Nuevamente se está haciendo entrega de pensiones, gracias a Dios salieron 10 pensiones no contributivas, pero bueno, por problemas familiares y problemas de viaje que tuvieron algunos de salud, bueno, asistieron 3, que ustedes están viendo que se entrega de 3, personalmente, ¿no? Pero siguen llegando, ¿no? Algunos. Sí, es verdad, sigue llegando la gente, sí, ahí llegó don Cardoso, que es de cabeza de buey. Bueno, ¿qué tipo de pensiones han recibido? Bueno, pensiones no contributivas, como todos los meses estamos entregando, son pensiones no contributivas. Pensiones no contributivas te quiere decir, mamá de, madre de 7 hijos y pensiones de incapacidad. ¿Hay todavía pendientes muchas? Sí, quedan bastante pensiones, porque ustedes mismos están viendo, alguna vez se ve Paola que tiene problemas de la piel, y bueno, ¿por qué motivo se hace pensiones? Hasta tenemos problemas con diabetes anémica crónica, que también se hace pensiones por anémica crónica. Algunas mamás que no sepan, ¿no es cierto?, tiene el niño y ya es hereditaria alguna vez la anémica crónica. Para que alguno sepa, de una familia sepa, ¿cuándo se puede acercar aquí para hacer algún tipo de ayuda? Bueno, acá está Cecilia, ¿no es cierto?, que es la secretaria licenciada, y ella también a la misma vez es licenciada. Ella está acá los lunes, los lunes está la tarde y los miércoles a la tarde. Después los demás días está la mañana. Asesorando, digamos. Asesorando y recibiendo los papeles, para que las carpetas vayan completas. Nosotros, gracias a Dios, ¿no es cierto?, las carpetas que ellas están mandando no se están volviendo. Pero por eso que yo digo, depende el desempeño de cada secretaria y de cada licenciada. A veces por un papel, ¿el trámite se demora medio año más? Sí, es verdad, así como usted está diciendo, a veces se demora. Entonces, preferiría mil veces que tengan el, como yo siempre le digo, el aguante, ¿no es cierto?, que nos tienen las familias. Bueno, no aguantan, pero se van las carpetas completas y ya tienen el beneficio. No demoran tanto.